Mi nombre es Mauricio Angulo, yo trabajo como consultor en diseño de experiencia de usuario en Tesseract Space. En los últimos cuatro años en México hemos visto un crecimiento enorme en el interés y la adopción en el diseño de experiencia de usuario, y eso para bien, en industrias que tradicionalmente no volteaban a verla, especialmente en el sector financiero, en el sector de mercadotecnia y, en general, en el mundo de las startups y de las empresas digitales. Porque, así como con la mercadotecnia digital, las empresas se han dado cuenta de que esa interacción en medios digitales, en Internet, depende muchísimo de que la experiencia de usuario sea la correcta, que la gente pueda utilizar páginas, aplicaciones, sistemas, de una forma que sea sencilla, de una forma que sea intuitiva, de una forma que sea eficiente y eficaz para lograr los objetivos. Hay mucha diversificación ya en el mercado digital, entonces ya no es un asunto nada más de tener acceso a plataformas digitales, ya no nada más es el asunto de que una empresa tenga una página web o un fanpage o una aplicación. El asunto es que puedan usarlo de la manera que ellos esperan con la menor fricción posible. Entonces, experiencia de usuario es un factor crítico para generar lealtad, para generar recurrencia, que es la discusión que tenemos estos días en el mundo del marketing. ¿Cómo hacemos que una persona no solo cumple una vez o que llegue a nosotros? Y así ya está resuelto. Sino, ¿cómo hacemos que esa persona regrese y se vuelva un cliente leal? Que no se vaya con la competencia. Experiencia de usuario, como disciplina, nos explica que es relativamente nueva, pero en ese sentido también es muy diversa y depende mucho de enfoque, de audiencia, de contexto. Entonces, hace un empate muy natural con todas las otras disciplinas en marketing digital y en experiencia de usuario hay muchas metodologías que se pueden utilizar. Estos días escuchamos hablar mucho acerca de design thinking, pero design thinking es lo único. De la parte de ejecución, que incluye también el tema de experiencia, hay modelos de diseño de prototipado ágil, que tiene que ver con cómo trabaja también la gente en producción con metodologías como Scrum o con metodologías como Lean UX, que vienen del mundo de las startups, o con metodologías de empresas como Google, como Design Sprint. Entonces, que experiencia de usuario ayuda a aumentar el retorno de inversión y la retención en medios digitales. En Makeup tenemos la ventaja de que estamos creciendo mucho en ese sentido. Entonces, en el último año hemos visto que la demanda de profesionistas de experiencia de usuario se ha cuadruplicado. Ahorita en Makeup tenemos el problema de que hay más demanda que oferta de profesionales de experiencia de usuario. Entonces, para una persona que se quiere dedicar a esto, no solo tiene que ser un diseñador, nada más. Puede ser una persona que venga del mundo de marketing, del mundo de la comunicación, del mundo de los negocios, del mundo de la ingeniería. Es un campo muy fértil, nuevo, que en México y a nivel mundial se está abriendo, y en el que simplemente no hay suficientes personas para ocupar los puestos que requieren en las empresas, tanto grandes como pequeñas. Gracias. 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 Gracias.